En Arequipa se llevó a cabo el campeonato de improvisación que tiene por objetivo justamente que la población tienda a improvisar y a tener caracterizaciones producto del imaginario popular. También les contamos que este 4 de octubre en el Mall Aventura Plaza se llevará a cabo la obra teatral denominada Cenicienta, la cual espera contar con la participación de toda la población. Veamos. Este 4 de octubre se presenta la obra Cenicienta, el musical, bajo la dirección de la renombrada bailarina y coreógrafa Bania Macías. Estoy súper contenta de estar en Arequipa, para trabajar es la segunda vez que vengo y ojalá que sea muchas más porque me encanta, me encanta esta ciudad. ¿Cuál es la trama que va a tener esta nueva puesta de escena? Como te dije, bueno, Cenicienta que es una trama que más o menos conocemos todos, pero hay ingredientes nuevos, nosotros conocemos la versión de Disney, ¿no? Que es una versión que es muy buena, pero igual es un poco edulcorada, donde Cenicienta es la víctima de las circunstancias y viene la madrina y la salva, ¿no? Aquí es un poco diferente, hemos recurrido a los cuentos iniciales, ¿no? De Perrot y los hermanos Grimm. Y eso es una Cienticienta, como contaba, mucho más contemporánea, más empoderada, que toma decisiones por sí misma y que no solo la mente la ha maneído la ayuda, sino que ella también descubre su propio poder. ¿Cuándo va a ser la presentación? El 4, doctor. Para muchos que hemos dicho en la televisión, ¿qué significa para ti hacer un teatro para niños? Bueno, yo me dedico más al teatro en realidad en Lima que a la televisión, o sea, hago muy poca televisión y el teatro es mi caso. Siempre hago teatro, siempre estoy haciendo teatro. Ahora, teatro para niños no he tenido tantas experiencias, es la cuarta obra para niños que hago. Panda, teatro impro, con más de 10 años en nuestra ciudad.